Somos 800 socios, 800 pescadores que están afectados, 800 familias. Miren, los señores no trabajan, están paseándose por ahí. ¿Por qué? Porque el mar está contaminado. Estamos en uno de los lugares más afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace pocos días, que ha significado el desastre ecológico más preocupante de la costa peruana de los últimos tiempos. Salíamos nosotros los pescadores ya a poder vender el trabajo, los pescaditos que hemos sacado. Pero ahora, señor, todo tiene olor a muerte. ¡Gracias!